La guerra clon empezado ya Estaba haciendo y estaba en unas fases tempranas Y la verdad es que me hace mucha ilusión De que salgan noticias Porque eso quiere decir que el juego de momento Está vivo, ya veremos también Ubisoft Si sigue vivo, porque La verdad es que Ubisoft no está en sus Mejor momentos Y pues han salido noticias Fecha de lanzamiento Una posible fecha de lanzamiento Y tanto Motor gráfico y un remaster Que no estaría Por confirmar Pero la verdad es que Tiene muy buena pinta, así que vamos a empezar Y es que lo primero es que La fecha de lanzamiento De Splinter Cell Remake llegaría En 2026 Esto Es Una fecha que se dice Muchas veces en los videojuegos Como una ventana de lanzamiento Y puede ser que llegue en 2026 Supongo Que Puede ser a finales Si no hay un Assassin's Creed Puede ser que Si no es a finales Será a comienzos O a mitad de año Porque si sale el Assassin's Creed De cada año Pues Pues doy por hecho Que saldrá a finales de año Y dudo que vaya a estar Splinter Cell Y Assassin's Creed En el mismo El lapsus de tiempo Porque sería Bastante Raro La verdad Si no es A finales O a mediados Yo supongo que será A principio de año Y a saber Pero bueno También se ha confirmado Que está hecho Por Ubisoft Toronto Los creadores De Splinter Cell Blacklist El último juego de la saga Recordar que Splinter Cell Se ha saltado Una generación De consolas No ha salido Un nuevo Splinter Cell Desde La 360 Y la Playstation 3 Entonces La verdad Que El regreso Para mi Es muy grande Y También se ha rumoreado Esto ya es Rumor Esto ya Ni está confirmado Habrá que esperar Que se confirme Aunque yo de hecho Pienso que esto Se va a dar En algún momento Y es que habrá Un Splinter Cell Blacklist Remaster Esto Yo no creo Que solo sea El Blacklist Yo creo que serán Varios juegos De la saga Como puede ser Splinter Cell Conviction O Splinter Cell 1 O Los anteriores O los primeros Y yo creo que habrá Varios Remaster De eso Porque al fin y al cabo Últimamente están haciendo Remaster de todo Y Splinter Cell Pues no ha tenido Sus remasteres Hechos Y Pues Como digo Yo espero Que haya Una Una Versión De Sam Fisher Collection O cosas así También se ha dicho Que el productor Matt West Dijo que el desarrollo Estaba en sus etapas Tempranas Iniciales Ya que estaban Reconstruyendo Los modelos Escenarios Y personajes Hacia un nuevo Motor gráfico O sea que Están rehaciendo Lo que era El Splinter Cell Original En un nuevo Motor gráfico Supongo que No sé si la historia Va a cambiar Puede ser que cambie O que O que Intenten No sé cómo decirlo Porque Splinter Cell Ha tenido muchas colaboraciones Con otros juegos De Ubisoft Como ya puede ser Rainbow Six O Ghost Recon Con esas misiones De Splinter Cell Tanto en el Waylands Como en el En el Breakpoint Tuvimos dos misiones De Sam Fisher Y puede ser que Haya En la misma Historia Colaboraciones Dentro del juego Como menciones A los Rainbow Six Porque ha tenido Mucha importancia En los Rainbow Six Hemos visto que Es un agente De Rainbow Six Y había muchas Cinemáticas En las que Él ayudaba A capturar A ciertos Personajes Entonces Puede ser que Vaya ambientado A que Se conecte más La saga Sam Fisher Con los demás Universos Y no sólo con este Porque también Si recordáis Hubo un easter egg En Assassin's Creed Odyssey En las que se veía Que Había Las gafas De Sam Fisher Las gafas De visión nocturna En El apartamento Donde estaban En el Los asesinos En En el Odyssey En Londres Es curioso Porque Hay una misión En la que vas a Londres En el Blacklist Si no recuerdo mal Así que Estaría guay Que Hubiera cameos O colaboraciones Dentro de Sam Fisher Como Que aparezca Cierto personaje De Rainbow Six O que aparezca O que Sam Fisher Tenga que ir a una misión Donde están Donde están Los Ghost Recon Cosas así Estaría guay Es lo que yo haría Si fuera un juego Que a mí me gusta Evidentemente Que no sea todo el juego así Porque tampoco A la gente tampoco le gusta Que haya tantas colaboraciones Pero Ya que has hecho estas conexiones Estaría guay Que hubiera una implementación También No sabemos Que va a pasar Con la hija De Sam Fisher Porque tiene una novela Y no sé si van a continuar Haciendo juegos Para ese personaje En concreto Para el futuro Y que El remake Sea Una Solo un nexo Hasta que llegue A ese momento O al final Se van a olvidar No lo sé Pero La verdad es que Tiene muy buena pinta Y Como digo Habrá que esperar A 2026 Para ver algún Tráiler O gameplay Que Pues Si llegado el momento Puedo traerlo Pues lo traeré Al canal Y Reaccionaremos Y veremos Todo lo nuevo Que tenga Este juego Y también se ha dicho Que el motor gráfico Sería el Snowdrop El motor gráfico Que han estado usando Para Avatars Frontiers O Pandora Y no recuerdo Si a Star Wars Outlaws También utiliza Ese motor Pero Lo que yo he visto Y lo que a mi me ha encantado De Frontiers O Pandora Yo creo que estamos En muy buenas manos Para Splinter Cell Remake Que seguramente No se llame Splinter Cell Remake Se llamará de otra forma Pero La verdad es que Tiene muy buena pinta Ese motor gráfico Y lo que se puede hacer Con lo que yo he visto En el avatar Puede ser Un Maldito Juegazo Y ya Veremos Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no estáis Y nada más Adiós 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 Gracias por ver el video